También hay que tener en cuenta que para cualquier persona haber creado un personaje infantil y estar llevándolo en brazos toda la vida es un peso muy fuerte. Estaban prohibidas las películas de Ken Russell, estaban prohibidas las películas de Visconti, The Last Picture Show, Easy Rider, Midnight Cowboy, las películas políticas, Zeta, El caso Matei. Además de desnuda, Sancho Roja. La gente se echaba las manos a la cabeza y decían Marisol. Me gustaría incluso que se olvidaran de mí. Que se olviden.